En la vida existen los peligros, pero también las advertencias. Hola, quiero mi cigarrillo de siempre. Acá tiene. Uh, yo los colecciono. Esa de apagar su cigarrillo encendido en el ojo puede dañar su salud, ya la tengo. ¿Y esta otra de fumar puede provocar actitud de George Michael? También la tengo. Le puedo dar este de meterse un tornillo en el oído y empujarlo con el cigarrillo puede hacer mal. También la tengo. ¿Y qué me dice de fumarle una cotorra en la cara es de hijo de puta? Esa me le dio de esta mañana. Pero, usted las tiene todas. ¿Cómo fuma? Con tantas advertencias, ¿no le importa su salud? No, si yo fumo. Me chupa un huevo. El cigarrillo del fumador que pese a las advertencias de los daños que provoca, sigue haciéndose verga la salud. Porque me chupa un huevo, da el exacto placer de suponer que todo le va a ocurrir a otro. Me chupa un huevo en sus versiones 10, 20, 98 y 854 cigarrillos. Me chupa un huevo. Tengo la de fumar, ¿puede causar culo de Shoko o no? Puede creer que también la tengo, esa. ¡Suscríbete al canal!